Porque la vida Es así Y da mil vueltas Porque mi vida Hoy sin ti Está deshecha Y los momentos Que viví Ya no regresan Porque mi vida Hoy sin ti No es nada buena La vida es así Y a Dios le pido Que vuelvas a cruzar En mi camino Regresa corazón Regresa por favor Llorando te lo pido No siento tu calor Abrázame mi amor Que el aire Que el aire está Muy frío Cuando te fuiste También el sol Se fue contigo La vida es así Y a Dios le pido Y a Dios le pido Que vuelvas a cruzar En mi camino Regresa corazón Regresa por favor Llorando te lo pido Llorando te lo pido Llorando te lo pido Y está tan triste Y está tan triste Mi corazón Porque te has ido Llorando te lo pido Y está tan triste Gracias por ver el video.